Méditos, felicitaciones, sigues avanzando en tus series. ¿Ya en cuántas categorías vas avanzando? Estoy corriendo solo dos categorías, porque ya tengo la experiencia de haber corrido tres y me canso bastante. Y bueno, solo estoy corriendo en la categoría Open y la Sub-16. En la Open ya estoy en las semifinales, ahora me toco con Sebastián Alarcón, Sebastián Ríos y César Aspía. Y acabo de pasar a la final de Sub-16, una serie que en verdad estuve en reñida al comienzo y al final me agarré un par de olas que me disparó el primer puesto. Pero bueno, es todo para adelante y en la final ahora seguir rompiendo. ¿Cuál ha sido tu estrategia? ¿Agarrar bastantes olas o esperar las olas indicadas? En verdad en el hit ahora se ha puesto la ola bien corrida afuera porque ha bajado mucho la marea. Y bueno, se ha puesto bien bueno, o sea, está para romper. Y el que escoja mejor las olas va a ganar, a lo mejor todos tenemos el nivel. Te hemos visto a ti especialmente muy radical y lamentablemente no te pude ver, pero escuché que has hecho la mejor maniobra del campeonato en un aéreo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa maniobra. Bueno, en verdad ya estaba primero y bueno, para solidificar mi primer puesto me agarré una ola con tamaño. Bueno, lo único que me quedó a hacer fue meter un aéreo y felizmente me salió, volé alto. Bueno, feliz de eso, de todas maneras. ¿Cuál es un turno de las ahora para el que quede campeonato? De hecho, intentar ganar las dos categorías, voy fuerte. Bueno, creo que puedo ganar las dos categorías. Bueno, feliz de ser mi grito. Gracias. Gracias.